en el año 2019 pasó las campañas presidenciales a un segundo plano. Los rallies multitudinarios son cosa del pasado y hoy los candidatos buscan la forma de conectar con sus seguidores. Para el presidente Trump, la rueda de prensa diaria desde la Casa Blanca se ha convertido en la mejor opción para promover su mensaje. El presidente que inicialmente le restó total importancia a la pandemia, hoy utiliza la emergencia como carta de campaña. Mientras tanto, los demócratas usan la creatividad para enviar su mensaje. El exvicepresidente Biden sigue las indicaciones de las autoridades y se queda en casa, donde esta semana instaló un estudio de televisión en el sótano. Desde aquí, Biden hace ruedas de prensa, entrevistas con los shows de la noche e incluso un happy hour virtual. Mientras que el senador Bernie Sanders no baja la guardia, esta semana hizo parte de un town hall virtual donde instó a sus seguidores a seguir en la batalla. Hoy, la creatividad para llevar su mensaje será la carta ganadora, especialmente ahora que varios estados han pospuesto las elecciones por la crisis sanitaria y por el temor a que nuevos contagios surjan en una votación masiva. En Estados Unidos ya hay más de 82 mil infectados. Son mil más que en China y dos mil más que en Italia. Y Nueva York sigue siendo el epicentro de la pesadilla. 400 personas murieron hoy. Un space só y pierde.